No hay voluntad política del gobierno británico de reunirse con el gobierno argentino. Hasta ahora hay una posición dura, a pesar de los reclamos de Naciones Unidas, que reconoce un enclave colonial y que se abra una instancia de diálogo para buscar una solución entre los dos países, hasta ahora esto no es posible. La Argentina tendría que profundizar más las políticas dentro de Luna Sur, es decir, como un problema regional, y que de ahí se podría llegar a abrir un espacio de diálogo con Gran Bretaña para llegar a una solución. La resolución de las Naciones Unidas, por lo visto, no son escuchadas por Gran Bretaña, y tengan en cuenta que Gran Bretaña es una de las cinco potencias con derecho a veto en Naciones Unidas. Y, lógicamente, que lo van a utilizar, van a desconocer cualquier resolución que Naciones Unidas pueda hacer contraria a los intereses. Esto sería bueno llevarlo a una mesa de análisis en el UNASUR. Creo que cada día está tomando mayor fuerza la intervención del UNASUR en diversas situaciones que vive el continente, ¿no? Como el caso del intento de golpe a Correa en Ecuador, yo viajé en ese entonces al Ecuador, el caso de Bolivia, y en el problema que se ha planteado con el Paraguay, el golpe de Estado al presidente Fernando Lugo. Y creo que hay que ver también cuál es el rol de la organización de Estados Americanos, que está muy debilitado. El UNASUR son los países latinoamericanos los que están trabajando hacia los cambios.